Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y bueno pues ya tenía un ratito que no subía videos, la verdad es que junto con el trabajo y un poquito ahí andar distraído pues no me había dado tiempo y tantas ganas como de subir videos como, bueno pues un poquito unos meses antes pero bueno ya estamos aquí de regreso, esperamos ya subir contenido más seguido bueno pues el día de hoy yo les quería mostrar un poquito del gameplay y la configuración de Ryu Jinx para jugar Super Mario Bros. Wonder que desgraciadamente ya se acaba de filtrar, bueno ya tiene unos días que se filtró, de hecho ya había yo subido un video al canal pero bueno recibió un reclamo por derechos de autor, todos los videos que están mostrando gameplay, bueno la mayoría de los videos pues están siendo, han tenido reclamos por derechos de autor entonces nos los tumban del canal no nos dan strikes pero digamos que bueno no nos permiten mostrar el video entonces pues me quedé con las ganas de mostrarles el gameplay aquí del juego pero bueno les voy a dejar en la descripción el canal, el mismo canal mío de Facebook donde voy a subir el video con gameplay incluido para que así ustedes puedan checarlo y vean que tal funciona y bueno pues como les comentaba desgraciadamente el juego se filtró, el juego oficialmente sale el 20 de octubre pero bueno ya tiene un par de días que ya lo tenemos por ahí disponible y ya podemos probarlo en Juzu y en Ryu Jinx de hecho en Juzu se puede emular, podemos jugar de hecho lo que es el intro, lo que es el inicio del juego pero ya al pasar al primer nivel ahí simplemente como que se queda pasmado en la pantalla de carga y simplemente se escucha como que el sonido pero ya de ahí no podemos continuar no he encontrado yo una solución por ahí, si alguien conoce o ha encontrado alguna solución ya saben déjenme en los comentarios y lo estaremos checando pero bueno la emulación en Juzu me gustó mucho ya que el juego va a 60 FPS estables en mi equipo, mi equipo es un equipo portátil con una GTX 1050 Ti de 4 GB que a día de hoy pues ya está quedando bastante corta y bueno el rendimiento la verdad es que es increíble sin tirones ni nada, 60 FPS casi 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 todo el tiempo estables digamos que baja a 59, 58 FPS pero en ese margen se va, regularmente siempre está en los 60 FPS me sorprendió ya nada más es que el emulador se actualice para que obviamente podamos continuar con los demás niveles podamos pues jugarlo bien por así decirlo y bueno por el momento Ryu Jinx es el único que bueno lo está emulando pues también bastante bien el juego va básicamente a 30 FPS pero aquí sí he sentido bastantes tirones sobre todo emulándolo en Vulkan en Vulkan, bueno para mí Ryu Jinx siempre me ha ido mal siempre he tenido problemas con el emulador sobre todo con Vulkan los juegos, la mayoría de los juegos que corren en mi caso vienen en Ryu Jinx lo hacen sobre OpenGL Super Mario Bros. Wonder no es la excepción lo vamos a correr sobre OpenGL en Vulkan la verdad es que me bajaba a los 25 FPS bajaba como de 25 a 28 no llegaba a los 30 había muy pocas zonas donde llegaba a los 30 FPS y bueno pues la verdad es que me convenció más la estabilidad que tiene Yuzu pero desgraciadamente en Yuzu pues no podemos seguir jugando entonces bueno toca hacer las pruebas en Ryu Jinx como les comento en el canal de Facebook voy a dejar este mismo video simplemente con extendido con el gameplay ya que aquí en YouTube bueno nos están dando reclamos por derechos de autor y bueno pues para correr el juego no necesitamos nada si, si ustedes ya han podido jugar Zelda Tears of the Kingdom Super Mario Odyssey, Mario Kart, Super Smash Bros. si simplemente pueden correr esos juegos tengan por seguro que el emulador les va a reconocer Super Mario Bros. Wonder básicamente necesitamos el firmware 13.0 para arriba así que si tienen el 13.0 no se preocupen y las keys con que les reconozca el Zelda el Zelda Tears of the Kingdom no van a tener problemas para emular Super Mario Bros. Wonder entonces por ese lado los que puedan emular esos juegos no van a tener ningún problema de todas maneras yo les voy a dejar en la descripción donde, bueno en la descripción en Facebook en el video de Facebook donde pueden descargarse el firmware y las keys entonces bueno ya saben después de ver este videito pues se van allá a la página de Facebook y ahí van a poder descargar todo lo que necesiten y bueno pues la configuración no hay mayor ciencia es la básica de Ryu Jinx simplemente dejen todo como lo ven en pantalla en general así como lo ven input bueno ahí cada quien configurará su mando o teclado como mejor se acomode System, nada más la región dependiendo la región de donde ustedes sean bueno ahí le modificarán todos los demás parámetros lo pueden dejar igual como los ven en pantalla y gráficos voy a dejar la primera opción en automática y en Graphics Backend lo vamos a dejar en OpenGL en mi caso es como me ha ido mejor en caso de que tengan una gráfica AMD pues lo van a tener que probar en Vulkan de todas maneras proben cualquiera de las dos en mi caso me va mejor en OpenGL pero pues realmente Vulkan debería ser superior entonces bueno ahí es cuestión de que ustedes le prueben un poquito las demás opciones las pueden dejar como ven en pantalla la resolución si tienen una gráfica más potente que mi GTX 1050 Ti de laptop pues pueden probar subirle la resolución un poquito y checar si realmente el rendimiento sigue siendo el mismo los demás parámetros los dejamos tal cual los ven en pantalla login todo deshabilitado ya lo saben y multiplayer pues bueno si ustedes lo utilizan lo pueden habilitar si no pues lo pueden aquí dejar deshabilitar en mi caso no sé si lo puedo habilitar o no nunca lo había nunca lo he probado pero bueno aquí la conexión pues la pueden ahí checar también la conexión yo nunca he utilizado el multijugador o sea nunca he jugado en línea en ninguno de los dos emuladores pero un día de estos voy a probar ahí las configuraciones y hacer también un pequeño videito de cómo configurar para poder jugar pues digamos en línea ah no les miento Mario Kart 8 Deluxe y lo he jugado en Yuzu en línea pues la verdad es que es bastante entretenido entonces bueno luego voy a hacer un videito donde explique un poquito ahí cómo configurar estos parámetros pero bueno no tienen mayor problema simplemente es habilitarlos y básicamente ahí escoger uno de los servidores que te ofrece el emulador y pues no hay mayor ciencia que eso pero bueno como pueden ver son las configuraciones básicas del emulador no hay mayor ciencia no hay que configurar nada extraño no hay que instalar ningún firmware raro ni siquiera el último firmware disponible para Nintendo Switch hay que instalarlo ni siquiera las últimas keys con las que puedan emular Tears of the Kingdom Super Smash Bros Super Mario Odyssey con esas keys y con ese firmware van a poder correr Super Mario Bros Wonder no tienes mayor problema simplemente bueno que tu equipo cumpla un poquito con los requisitos yo tengo un equipo portátil con una GTX 1050 Ti de 4 GB un Core i7 7700 HQ bueno obviamente también de portátil 16 GB de RAM DDR4 básicamente la RAM es lo más importante entre más RAM mejor va a ser la estabilidad del juego, de los emuladores y bueno un SSD de 250 GB donde tengo el emulador y un disco de 1 TB mecánico donde bueno tengo mi lista de juegos ahí almacenados entonces básicamente los estoy corriendo desde un disco mecánico y bueno no hay mayor diferencia entre el mecánico y el de estado sólido y bueno pues esto básicamente sería todo para configurar el emulador como les recomiendo como les comento es un juego bastante ligerito gráficamente está muy bonito está entretenido, está curioso pero no es un juego demasiado demandante entonces básicamente incluso aunque tengan un equipo un poquito inferior al mío no deberían de tener problemas para correrlo y bueno pues ya si tienen un equipo superior pues la verdad es que les va a ir increíble y bueno pues ya saben ahí en la página de Facebook les voy a dejar este mismo video nada más que con el gameplay bueno pues se ha extendido entonces bueno este video aquí en YouTube se acaba pero en Facebook bueno nos vemos ahí con el gameplay entonces para los que lo estén viendo en YouTube ya saben suscríbanse al canal den like compartan activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y ya tenemos el super gracias si gustan apoyarme de otra manera y bueno también suscríbanse a la página de Facebook y ahorita nos vemos allá Chau 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 Gracias por ver el video.